¡Para Cantina! Muchas gracias. Muchas gracias. Ya en el descanso por fin logramos meter en vereda a estos que tenemos, a estos señores que tenemos aquí. Y si ustedes se fijan en la cara de los músicos, también hay alguno que está copiándome, está más colorado que antes. Algo pasó ahí en el descanso. Me comentaba Felipe Panillagua el otro día, Felipe Panillagua sabe mucho de la historia, también por, no es que sea viejo, pero tiene más edad que yo, que la primera murga que hubo en Puerto fue una murga que se llamaba Los Tristones, que era una murga que fue en la época de Franco, imagínense. Que las letras que hacía, creo que la señora de Franco, que en paz descanse, tiene bastante documentación de eso y las primeras letras. Pero creo, según me contó, que las letras cuando las hacían tenían que dárselas a la censura. Y decía, esto no, esto sí, eran unas letras bastante censuradas. Esa fue la primera. Después salieron Los Alicóparos. Usted se acuerda, que no se acuerda de aquí de Los Alicóparos. Pero son casi recientes, que llegó a ser filarmónica. Aquí estaban un montón de amigos. Y después salió también Juan Andrés, un puntal del carnaval que hacía muchas letras, con la mano y limpio. Hay muchos personajes carnavaleros en Puerto y en Fuerteventura, en Gran Tarajal, también hay unos grandes carnavales en Antiguo, en Corralejo, que han enriquecido el carnaval en Fuerteventura y que ahora se ha perdido la identidad del carnaval antiguo. Pero bueno, las nuevas generaciones están con este carnaval y hay que aceptarlo. Y para adelante vamos, conservando lo antiguo y siguiendo para adelante con el nuevo. Ahora los amigos del Dostón van a empezar esta segunda parte con el Paso Doble de los Pueblos, que también es un tema de ellos, un tema de producción propio, y que va nombrando los pueblos del municipio de La Oliva. Paso Doble de los Pueblos. Paso Doble de los Pueblos Paso Doble de los Pueblos. 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 El amor que me faltaba, el amor que me faltaba. Yo te brindo mi cantar, el rojo y el cotillo, la oliva y la jara. Villa Verde, Corralejo, Valle Rojo y Tintal. La derecha, el jardín, esta mierda, la niña. Estos son los pueblos de mi municipio. Donde vivo, donde muero, donde tengo mi querer. Fuerte ventura querida, nunca te olvidaré. Pondúñanos y montaña, Pondúñanos y montaña. Pondúñanos y montaña, Sorta, la una buena buena. Pondúñanos y montaña. Pondúñanos y montaña. Pondúñanos y montaña. ¡Bravo soy Malvahí! Le canto a la vida donde yo nací Le canto al pueblo donde yo nací Le canto a la mujer que me enseño querido Le canto a mi gente con todo mi ser Fuerte bendura querida Nunca te olvidaré Por querer de alegría Mi bienestar y mi bien Fuerte bendura querida Nunca te olvidaré Porque de mi alegría Mi bienestar y mi bien Si la parranda se alimentó en el descanso Yo creo que el público también Los estoy viendo en imajito Cuando decía un amigo Dije, no sigan bebiendo que los estoy viendo borrosos Yo no puedo estar aquí A tomar asiento para hablar Bueno, primero, con el perdón Voy a coger el micro este porque voy a comprometer a Papo Porque Papo lo conozco yo hace muchos años Papo estuvo dando clase Traje la cebolla esta Papo Papo estuvo dando clase en la Escuela Insular de Música de Fuerteventura Estuvo dando clase por ahí por los campos y ya ha trabajado con muchos grupos folclóricos Ha hecho una labor inmensa del director del tostón De la alubación folclórica del tostón Y de esta parranda el tostón ha enseñado Papo, ¿cómo te sientes? Pues yo perfectamente Ahora, en este momento, mejor que nunca Con el equipo y tú este ¿Cómo conseguiste atrapar a toda esta gente en ese cotillo? Bueno, estos los tengo yo ahí desde que tenía Desde hace 20 años, por lo menos ¿Estás de una NASA? Lleando a una NASA los trenqué para arriba Sí Pero después también hiciste una incursión en Vallebrón Porque el amigo aquí es de Vallebrón, él Jeremia De Vallebrón, no Un poco más lejos Espera que él te explique Yo soy de Escocia Escocia, ah Escocia, sí, sí Un poquito lejos de la Jara Un amigo, hay que verlo El otro día teníamos unas señoras de Valladolid Que se emocionaron en el anterior programa Y tenemos gente de Escocia haciendo música canaria ¿Qué forma más bonita de integrarse? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Cómo te dio por meterte en la música canaria con esta gente? Bueno, hombre Llegamos ahí Llevamos aquí Casi 10 años Y en principio Mi mentor de música canaria Era Rafaelito del Toro En 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 Empecé a tocar con Con cada grupo Los mayores en Coralejo Fuertaventura Norte Con ellos Y después Por fin con Tostón Y también con Vía Verde Con Un grupo en Vía Verde Ahora también En Tendaya Afortunadamente Soy Soy Obelado ¿Y te gusta la música popular? ¿La música popular tiene que ver algo con la música canaria? ¿La música escocesa? Bueno Yo Yo toqué Antes Más de música de Irlandia Que De Escocia Pero Son muy simuladas Son muy simuladas Muy parecidas Y Ahora no Yo no toco Mi instrumento es la mandolina Ah Lo que tienes que hacer es llevarte a A todo el grupo este Te lo llevas para allá para Escocia Para que acaben allí con el frente de whisky Yo no tengo más tiempo libre para tocar algo de música canaria hoy en día ¿Sí? No me encanta Pues Muchas gracias por enriquecer todo ese norte Vallebrón, Villa Verde, Corralejo Y ahora Con Papo Papo que es duro Estoy viendo Mira que no Agüita 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 Pues amigo Muchas gracias a ustedes Muchísimas gracias Papo ¿Qué te parece? El amigo Hombre Es un puntal excelente Además Tiene un hijo Violinista profesional Que si tú lo ves Dices Madre mía Él viene de Aprendió Entonces Si a él le enseña Rafaelito del Toro Y Rafaelito ve al hijo No, no, no No sé si enseñaría Rafaelito del Toro a él En el folclore seguro En el folclore sí En el folclore majorero sí Pues Amigo Para adelante Yo creo que ahora es la hora de De seguir con lo nuestro De seguir con la tradición Y de seguir como no Con la isa seguida La isa corrida La isa por el cinco Porque es en re Yo insisto El cinco es en re Y muchas gracias Sigo dando las gracias Porque no aplauden Al final de los cantadores Cuidado que es difícil no aplaudir Después de la malaqueña Que se echaron antes Y ustedes No aplaudieron Y se escuchó la música Se escuchó lo que hacían las pubas Se escucha todo Los músicos se oyen Entre ellos Qué bonito Y se ha corrido Y se ha corrido Y se ha seguido Que me la quiero beber Que me la quiero beber Dame la mañana Cada vida Dame la mañana De café Y se ha seguido Es el pueblo del Cotillo Es el pueblo del Cotillo Es el pueblo del Cotillo Pueblo de buenos cantores Él lleva Fuerteventura Y no va a la caldereta Él lleva Fuerteventura Y no va a la caldereta Es el lleva al otro mundo Sin saber que son porretas Sin saber que son porretas Y no va a la caldereta Pobrecita de mi madre En el mundo tuvo quince Pobrecita de mi madre En el mundo tuvo quince Todos salieron guitarra Menos yo que salí timbre Menos yo que salí timbre Menos yo que salí timbre En el mundo tuvo quince Del paso los morteros A la huesilla Ya no queda murrado Ni cano niña Ni canadita niña Ni canadilla Del paso los morteros A la huesilla ¡A la huesilla! ¡A la huesilla! ¡A la huesilla! ¡A la huesilla! corrida, fuerte a esto le dan. Yo estaba mirando a la parranda tocando y me sorprendió todo, pero lo que más que me sorprendió fue Carlos, el del timple. No por nada, sino porque tiene la correa en el timple, pero ¿para qué? ¿Para que pese más? Porque normalmente esa correa para echársela por detrás del cogote, pero lo tiene colgando. A ver, levanta el timple, Carlos, para que se lo pone aquí con la correa por debajo. ¿Y su por qué? Me da que tiene el timple preparado para la parranda que se forma después de buscarse los cogotes, ¿no, Carlos? Aquí tenemos esta gente que viene aquí y que se están comportando también porque normalmente son más alborotadores. Ellos vienen, normalmente se llama la semana antes, me dijo Manolo, se llama la semana antes un nombre que se le ocurrió a Manolo por decir algo, pero la verdad es que uno empieza los canabales y uno no se entera. Uno un día normal, baja al kiosco de repente un día y te lo encuentras ahí. El grupo hoy faltan dos, falta Juan Manuel, y Coqui, te lo encuentras ahí, pues ya empiezan los carnavales, te animas y se te pone el cuerpo, Golfo. Y además, este año, ¿quién quiere coger el micro? Manolillo. Manolo, toma el micro. Este, aunque usted lo conoce, es Manolo, conocido por todos nosotros como Manolo Ciego. No sé por qué. De verdad, no lo entiendo. Pero bueno. Pues, mira, este año el carnaval va de heroína. Ustedes están disfrazados de heroína, pero ¿qué heroína son ustedes? Bueno, intentamos ser las heroínas locales, insulares. Por ejemplo, aquí tenemos a Irene Hormiga, a mi izquierda. Aquí, a mi derecha, con el micrófono, está la amiga Rosy Polín. Otra heroína, amiga de la casa, con el micro. Y lo mío es un poco más duro. A mí me toca andar con Dominguito en este norte, que es duro andar con Dominguito, ¿eh? ¿Dominguito de León? No, Dominguito de la Oliva. Sí, sí. Y bueno, pues, ese es el papel que nos ha tocado este año. Y ahí lo llevamos, vamos, como podamos, como podemos. Son los primeros que estarán a la calle. Ese papel, Domingo, ese papel lo asumieron ustedes. Yo me acuerdo antes, Carmelo Vega, Domingo de León, y todo el equipo ese. Ustedes supieron que ese papel con anterioridad, ¿no, Domingo? Sí, lo que pasa es que los años pesan, ¿no? Y pesan y pasan. Pasan muy rápido, además, porque yo recuerdo hace muchísimos años, ¿no?, que se decía, ¿no? Bueno, el carnaval comienza cuando Domingo se viste, ¿no? Pero ya, claro. Ahora tengo dos, tres fieras detrás que se visten mucho antes que yo, ¿no? Que David, Nazaré y vea, ¿no? Pero bueno, es esto. Esto es ley, ley de vida, ¿no? Pero bueno, pero sigo manteniendo ese... El espíritu carnavalero que es lo más importante. Sí, yo creo que por muchos años que viva lo seguiré manteniendo durante toda mi vida, ¿no? Porque... Tengo que decir, perdona que te interrumpa, tengo que decir que Domingo lo llamé esta tarde. Dice, Chacho, que estoy en las Ares. Dice, no me da tiempo de disfrazarme. Digo, pues no te disfraces. Dice, bueno, de pintarme las uñas, sí. Y cuando llegó, llegó tarde. Digo, Domingo ya no viene. Bueno, llegué un minuto tarde. Llegué un minuto tarde, ¿eh? Que es puntualidad. Para eso es con el de Vallebrón. Y además, Domingo, ¿cómo es el cuento que...? ¿Qué te pasó a ti una vez en El Parador? Tú antes me hiciste un cuento. Ah, bueno, sí. Tengo muchas anécdotas del carnaval, porque, claro, tengo 64 años y desde... Nada más, nada más. Lo voy a cumplir ahora, además. Más. Nací en el año 50, ¿no? Tengo muchas anécdotas del carnaval porque han sido muchos los años que he estado en el carnaval. He disfrutado mucho del carnaval. He sido un enamorado del carnaval. Pero tengo cuatro o cinco anécdotas muy importantes. Voy a contarlas por encima muy rápido porque si no, esto llevaría mucho tiempo, ¿no? Una, ahora se lo preguntaba a Irene Ormigua, que estaba aquí al lado mío. Tengo un recuerdo impresionante de hace muchísimos años cuando por primera vez en Puerto de Cabras o Puerto de Rosario salieron todos los colegios a la calle, todos los colegios en una carroza. Cada colegio con su carroza. Eso fue para mí la carroza más... la cabalgata más importante que ha habido en Puerto de Rosario. Eso se ha perdido. Había que volver a recuperarlo, que los niños salgan a la calle. El carnaval lo hacen los niños. Yo te lo digo porque tengo cuatro nietos y ya están en la calle en carnaval, ¿no? Anécdotas muchas. La primera comparsa que se fundó en Puerto de Rosario, Puerto de Cabras, la fundé yo siendo presidente del carnaval. Pero tengo una anécdota, tengo varias, pero voy a contar solamente una que es muy curiosa. Ñita, la mujer de Felipe Panejau, hace muchos años, me regaló un traje de azafata de Iberia. Era un traje perfecto todo. Falda, blusa, todo completo, ¿no? Y yo me ha gustado siempre mucho el carnaval de día, ¿no? Entonces, una tarde, le digo a Cruz, digo, Cruz, prepárame el disfraz de azafata y me voy a vestir. Y Cruz, como siempre, ha sido mi mujer que siempre me tiene todo organizado, la verdad que, gracias a ella, ¿no? Y me he visto de azafata y bajo para abajo y me encuentro a un amigo mío que desde el cielo seguro que es el que nos está viendo hoy y yo me siento al lado de él muy tranquilo, le empiezo a pasar la mano, él pide su copita, yo pido la mía y se fue entusiasmando poquito a poco y yo le daba dando... Él no te conocía, ¿no? Sí, no, 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 él no me conocía, claro que no, él sí, claro que no. ¿Sacaron a una mujer? Claro. Y yo dándole largas y largas y él cada vez me estaba emitiendo más la mano y yo tranquilo, yo le hablaba francés, yo lo champurré un poco igual que Reana porque hicimos francés en el magisterio y en el bachiller, yo le hablaba francés y tal. Bueno, al final le dije que me quedaba en el parador de turismo esa noche, ¿no? Bueno, y yo siempre cuando salgo del carnaval tenía un taxista, siempre tuve un taxista que también está en el cielo que es Ferri de Acosta, ¿no? Entonces le dije que llamara un taxi y que yo iba a Ferri de Acosta, ¿no? Y al final se montó conmigo en el coche y lo llevó al parador y va a quedarse conmigo esta noche, ¿no? Bueno, yo llego al parador domingo y estaba Miguel, un chico con, bueno, que ya está retirado, que él es conejero y me conoció y le pedí una llave de la habitación y Miguel me da su llave y yo me cojo a este gran amigo mío claro, pues ya, 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 yo ya tenía un poco de miedo y yo, coño, voy a meterme con él en la habitación. Entonces, cuando voy a abrir la habitación le digo, pero tú eres tonto y soy Domingo de León y me metió a correr detrás de mí pero nunca me cogió. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es una... ¡Ja, ja, ja! Esta es una neta muy, 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 muy carnavalera. La coincidencia de los carnavales de antes, de los demás antes y de todos los carnavales desde la época de Don Carnal, la coincidencia con ellos es que todos acaban, ¿cómo acaban todos los carnavales? Cuando se acaban los carnavales, ¿cómo acaban? Hecho tierra. Pues hecho tierra la canción que van a hacer los amigos ahora. Hecho tierra una canción de Elías Ochoa, un cubano y ellos lo van a hacer el tema. Gracias. Ojalá que se secara el arroyo en el manantial. Ojalá que se secara el arroyo en el manantial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Porque estoy hecho tierra, si me tiran agua, ya tú sabes que me vuelvo pago. Que me suba el mato y una boca de agua, me vuelvo pago. Ojalá que se secaran todas las patas de coco. Para que nadie pudiera tirarme agua de coco. Ojalá que se secaran todas las patas de coco. Para que nadie pudiera tirarme agua de coco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Porque estoy hecho tierra, si me tiran agua, ya tú sabes que me vuelvo pago. ¡Ay! Que me suba el mato y una gota de agua, me vuelvo pago. Ojalá que se secara la represa y la laguna. Ojalá que se secara la represa y la laguna. Ojalá que se secara la represa y la laguna. Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy hecho tierra, si me tiran agua, ya tú sabes que me vuelvo pago. Ojalá que se esc boundará mi agua, me vuelvo pago. Ojalá nunca lloviera, ojalá se seque el mar Ojalá que se secara el arroyo de manantías Ojalá que se lloviera, ojalá se seque el mar Ojalá que se secara el arroyo de manantías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime ¿Por qué? Lo que estoy lleno de tierra si me tiran agua Ya tú sabes que me vuelvo pago ¡Ay! Que me suba el mango y una gota de agua Que me vuelva pago ¡Ay! Que me vuelva pago ¡Ay! Que me vuelva pago ¡Ay! Que me vuelva pago Y encima estaban haciendo música cubana Pero el amigo Jeremy El de Vallebrón escocés Estaba tocando un cuadro puertorriqueño Si no me equivoco Tocando el cuadro puertorriqueño Me acuerdo de Elías de Jochoa el Tormento Un amigo de Fuerteventura De todos nosotros, a Velardo García el Tormento Fue a Cuba, a Santiago Y conoció a Elías de Jochoa Lo conoció el primer día que llegó allí No pasó más por el hotel Se quedó en casa de Elías de Jochoa Todo el tiempo que estuvo allí Un señor tan grande como eso Que tenga la humildad De estar con el pueblo llano y sencillo Eso es muy grande Uno de los colaboradores Si Guillermo, si a Velardo es amigo de Fuerteventura Uno, un miembro más de la cantina El amigo Guillermo Guillermo del Cotillo Está desde el principio De la cantina De los miembros Voy a decirle que venga para acá Voy a llamarlo aquí a base Porque hoy está A pesar de que Guillermo vive en el charco Y está con su gente Con la gente del Cotillo Y del Roque Yo soy el más feo de 10 hermanos ¿Sí? Sí Somos 5 varones y 5 hembras ¿Qué le pasó a tu padre una vez? Sí, yo espero que no se enfade conmigo Fotógrafo de este hombre antiguo Antonio, el fotógrafo Una vez fue a hacer la foto De Canet, familia numerosa Al Cotillo Dice Maruca, ¿qué te falta uno? Dice mi madre, ¿cómo? Dice, ¿qué te falta uno aquí para la foto? ¿Cómo va a hacer eso? Dice, sí Fue mi madre y habló con Santiago Hierro El carpintero En el barco Y vino Miguel Ángel para arriba Y se puso Nazario Luis y Miguel Ángel en el centro Y ya está la familia numerosa Para poner la foto Para completar la foto Y ya tenía ¿Eh? Y la ha completado Y ya consiguió los descuentos Claro, tú sabes que antes Que con la alcaldía de familia numerosa Te daban descuentos Y te daban cosas No controlaba tanto Mira, te voy a contar una historia Mi padre siempre estuvo en el extranjero Y igual se pegaba siete o ocho meses Sin aparecer por ahí por el pueblo Y yo ni me acordaba Que estaba mi padre en el Cotillo De permiso Y voy a la carpintería de Santiago Hierro Por la tarde, en invierno Que no se veía mucho Y entro por el planeta Y digo, Santiago, déme fuego Con mi cigarrito Mi padre en el fondo dice ¿Qué pasa para acá que yo te doy fuego? Y le dio fuego El otro día Santiago se reía de mí Otra vez fui a pescar con El pobrecito Y ya murió el pobrecito Dios lo tenga descansando Juan Andrés es el capilla Me gustaba mucho ir a pescar con él Le dije, Juan Andrés A las siete y media Me avisas que mi padre me tiene dicho Que a las siete y media Tengo que estar en mi casa Estamos pescando ahí Ahí por detrás del bañadero pescando Digo, Juan Andrés ¿Qué hora es? Dice, a las ocho Digo, me cago en diez No te dije que me avisaron a las siete y media Salgo corriendo Y digo, chacho No, el viejito ese que viene por ahí Me lleva Y el viejito se fue acercando Cuando veo la cachimba Y el gorro negro Era mi padre Que venía de coger cangrejos de él Yo salí así, muchacho Dice, mi madre ¿Vas a cenar? Digo, no, no Yo me costumo cenar Me acosté Llega el rato el viejo Abre la puerta y yo Dice, tú ronca, pajarito Que mañana te arreglo yo a ti Aquí el caballero El caballero y yo No nos gustaba mucho ir al colegio Teníamos que salir A Juan A Juan Salíamos a las siete de la mañana Del cotillo Para llegar a las nueve al puerto Y dice Juan una tarde ¿Vos fuiste tú o fui yo? Uno de los dos fue Dice, yo vamos a echarle agua salada Al gasoil de la guagua Fuimos, le mandamos una botella De litro y medio de agua salada En el gasoil de la guagua No te ando idea, no te ando idea Por ahí por la oliva Hacia la guagua Chup, chup, chup Y dice Funfunela Dios lo tenga descansando también Le tengo dicho Que el gasoil tiene agua Y no me hacen caso Dice, venga, venga Vayan haciendo dedos para el cotillo Y nos pusimos a hacer dedos para el cotillo Guillermo 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 Aparte de que cuento muchos chistes Esto es todo verídico Hoy no he contado chistes Mira, eso sí que es difícil Guillermo no cuento chistes Antes estaba Irene diciendo Que las mujeres se atrevieron A hacer una murga, ¿no? Pero eso, claro Nosotros hemos sido Desgraciadamente muy machistas Y no sé cómo se atrevieron Ustedes a hacer la murga eso Uno que estaba en la casa un día Dice, aquí mando yo Dice la mujer Póngase a fregar la losa Dice, cuando termine planchar Guillermo Guillermo comparte muchas cosas con la cantina Y una de ellas es el amor al folclore A la tradición Y coincide con Domingo de León En que de los temas que más le gusta Es la folía Y vamos a hacer otra cosa aquí Pero te aprovechando que esta gente suena tan bien Y que están tan preparados Domingo, ¿te parece si nos comprometemos Y hacemos una folía Y te canto una folía? Afónica Bueno, no importa La folía El caso de la gente Presume mucho de voz en la folía No, para cantar hay que tener sentimiento La voz es una modernidad Guillermo, ¿comiesta? ¿No me vas? Pues hábate para acá Vente para acá para que cojas el micro Porque ahí no se te va hoy A mí no creo que me pase como el amigo ese La folía Yo viva en un canario Por los risos de tu frente Por los risos Por los risos de tu frente Bajo a beber a tus labios Creyendo que era una fuente Bajo a beber a tus labios Creyendo que era una fuente Yo viva en un canario Por los risos de tu frente Despacito y con cuidado Dijo el pastor en la fuente Ay, ¿qué dijo? Dijo el pastor en la fuente Primero bebe el ganado Y después bebe la gente Primero bebe el ganado Y después bebe la gente Despacito y con cuidado Dijo el pastor en la fuente Ay, ay, ay Qué bueno, eh Hay que ver lo que son las folías Domingo estaba ahí Balacilón, Augusto Si hubieran cantado un chachillazo Se hubiera empezado a ritar Canta la folía Y se le prende sobre el pecho Y se pone serio Y se requitó la folía Este es tu diciendo Bueno, no podemos irnos Sin seguir hablando con Soterita Que vino aquí vestida de brujas De brujas es el disfraz Pero de brujas de las buenas Porque no hay escoba No hay escoba No hay escoba Todavía hay alguna escoba antigua Sí, hay una escoba vieja Estaba yo mirando aquí El queso que trae Manolo De para allá para el sur Un queso buenísimo Los tomates Los tomates Pero en los carnavales antes ¿Ustedes hacían dulces O comida especial para los carnavales? ¿Qué preparaban? Pulleros Pulleros en carnavales También Porque no había otra cosa Pues si había puulleros Que no había otra cosa Y amasar Pan De la tierra De lo que cogíamos en las áreas ¿Y dulces y eso? Yo no conocí dulces ¿No? Después más tarde conocí dulces Porque al día mi madre Un baile y ya caramelo Me los comía yo Porque ya no vendía que Pues yo me los comía que Rosquetes Caramelo ¿Y en carnaval nunca se comía un rosco? Ah no, sí Mi madre me ha amasado Muchas cosas No, sí Mi madre Eso me dejó mi madre a saber ¿Y tiene la receta todavía La de los roscos de su madre? Sí ¿Y los preparas? Sí Y los hago todos los años Y casi siempre Los estoy haciendo No los hice hoy Porque no tuve tiempo Porque si no los voy a traer Caramba Pero la noche te los traigo Porque no los veas Vale, perfecto Vale Irene, ¿qué cuento? Me estaba antes Diciendo una anécdota Ah no, que estaba Como estaban hablando de la oliva Yo no me crié Yo me crié aquí en Puerto Cabra Bueno, nací en Puerto Cabra Y me crié en Puerto Rosario Porque hay gente que si dice Puerto Cabra Se te tira el cogote Vamos a decir Puerto Rosario Pero me hicieron un cuento De la oliva Que yo creo que ustedes Se lo saben Que es una Que nunca se me ha olvidado Porque es súper gracioso Creo que había un señor Que tenía una tienda Creo que era el padre Del Marqués Creo Ramón González Ramón González Y por lo visto Alguien antes Era la gente Como actuábamos Como se actuaba antes Cuando la gente tenía palabras Y pues fue un señor A comprar algo Y lo devolvió Y le hizo un vale Le hizo un vale Que como que lo había devuelto La mercancía La había dejado en la tienda Y lo perdió ¿Tú lo sabes? Domingo No, no, no Pero el timena Y fue el que se quejó Le dijo Mire No sé cómo se llamaba Don Ramón O Ramoncito Que se me perdió El vale que usted me hizo Por lo que devolví Dice No hay problema Yo le hago otro Y puso Este vale vale Por un vale que vale Si el vale que vale aparece Este vale no vale ¿Qué es lo que me hizo el cuento? Y apareció el vale No lo sé Pero mía que retahíla Para decir que Este vale vale Por un vale que vale Si el vale que vale aparece Este vale no vale Y yo no sé quién me hizo el cuento Pero como estaban haciendo cuentos tan graciosos Y cuentos de antes No digo yo Esa anécdota de Irene También ocurrió con los castañeras en la tienda ¿Sí? Sí No es Es casi igual Muy parecido Una persona de Fuerteventura Fue a hacer una compra Y le dieron crédito Se llamaba Juan de León Por ejemplo Con el padre le pusieron Juan el Cachimba Por ejemplo Entonces cuando fue a pagar Dicen Don Ramón ¿Qué le debo? Dice Tanto no Juan el Cachimba Dice Yo usted no debo nada Yo me llamo Juan de León Y no le pago nada Está bien Está bien Vale cuando ya se que Para la próxima vez que me digan En el Colorado No pago No pago No pago Pues nada Vamos a tener Desgraciadamente Quiero ir cerrando el programa Mira ahí viene Ahí está Ya estoy viendo aquí Otra de las De las De las Heroínas Pero está haciendo una carroza Y hoy No pudo venir Este Vamos a tener que Irnos despidiendo Vamos ¡Wow! Estos ya vieron a la heroína ¿Por qué está la heroína? Venga pa' acá señor Venga pa' acá Ay, ay, ay Venga pa' acá Ay, mi madre ¿Por qué hora son estas Pa' venir, hombre? ¿Qué hora son estas Pa' venir, hombre? A ver, Agueda ¿Qué hora son estas Pa' venir? Vamos a ver Esta heroína Ella siempre hace lo mismo Hay otra cara Ella es Agueda ¿A qué se debe el retraso? Hay otra cara del carnaval Que es la gente Que está haciendo Trabajando haciendo carrozas Para que el día de la cabalgata Salga otro espectáculo bonito O sea que Y mi mujer no me dejó venir Y la mujer no lo dejó venir Pues nada Ya saben ustedes Que las heroínas Están preparadas Que tienen una carroza Como otros muchos Y Que la cantina Está aquí Donde Siempre Donde En las otras naves Que siempre No me canso de repetir Lo que está yendo Va por todas A las manos derechas Y el que quiera venir A sentarse aquí A pasar un rato A grabar Un rato bueno Como lo hemos pasado esta noche No tiene sino que llamar Para el teléfono Que aparece en pantalla Porque si no Manolo se vuelve loco aquí Porque después le aparece Mucha gente Y vemos a ver Lo mejor es que llamen Y que reserven Muchísimas gracias A la parranda del tostón Muchísimas gracias A las carnavaleras Doña Soterita Irene Domingo de León Los amigos aquí Las heroínas Coqui que llegó tarde Y a todos ustedes Por estar aquí Muchísimas gracias Que son los que levantan El folclore y la tradición Terminamos con una isla parrandera Y a ver lo que pasa Aquí esta noche Por las pueblas Que toca mi tinte A la sangre de los palanderos Que derrama Por los anexiles Y bautiza Su dama del cerebro Por las pueblas Que toca mi tinte A la sangre de los palanderos Que derrama por los anexiles Y a la sangre de los palanderos Soy rica de los palanderos Soy rica de los palanderos Soy rica de los palanderos Y 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 rica de los palanderos ¡Cóntate el reloj, María, que te llega a la cintura! Una isla es alegría, alegría, alegría y llanto. Una isla es alegría, alegría, alegría y llanto. Y llanto cuando estás ausente, alegría y alegría. Una isla es alegría, alegría y llanto cuando canto. Una isla es alegría. Una isla es alegría, alegría y llanto. Una isla es alegría, alegría y llanto. ¡Suscríbete al canal! 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 Amor mío, es el baile Por mí no pierdas la fiesta Amor mío, es el baile Por mí no pierdas la fiesta Que me tienes tan seguro Como el agua en una cesta Como el agua en una cesta Por mí no pierdas la fiesta Y son tus morenas me matan a mí Y yo sin tus ojos no puedo vivir No puedo, no puedo, no puedo vivir Mis ojos morenas me matan a mí Estando en la mar pescando 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 Los ojos de una morena Y de ella me enamoré Y de ella me enamoré Estando en la mar pescando Estando en la mar pescando La que sale, la que sale Quiere que se ponga la patilla La que quiere que se ponga la patilla ¡Bravo!